Logro de padres e hijos de la institución educativa inicial municipal Santa Cruz. Fueron 55 los niños de 5 años que se graduaron durante la ceremonia realizada en el salón consistorial de Palacio Municipal de Miraflores. El alcalde, Luis Molina, acompañó a los pequeños, sus padres y profesores. Son 55 niños de 3 aulas, la mayor parte de ellos han pasado 5 años porque los hemos recibido desde el año 6 meses cumplidos y hoy ya culminan en esta etapa que es la educación inicial, ciclo 1 y ciclo 2, en los cuales ya ellos emprenden para primaria. Este centro educativo cuenta con personal calificado para impartir temprana instrucción a los niños, proceso en el que los padres deben intervenir también. Es mi primera hija, mis dos otros hijos también han estado en el nido y enseñan muy bien, la educación es muy buena y los profesores sobre todo quieren mucho a los niños. El colegio en el que haya estado ha sido muy bueno, ya muy buen colegio, las profesoras son muy lindas, muy cálidas, he aprendido, el aprendizaje también es bueno. Y nada, hemos tenido también charlas de parte de la municipalidad de loncheras nutritivas y temas así muy importantes, muy buenos. Me gusta mucho mi nido, lo voy a extrañar. La clausura de esta etapa se selló con bailes protagonizados por los niños, actuación que disfrutaron como los padres de familia y plana docente. Si tiene interés en que su hijo estudie en esta institución, tendrá mayor información comunicándose al número telefónico 617-7109. La ceremonia de graduación de 120 alumnos del quinto de secundaria de la Institución Educativa Federico Villarreal de nuestro distrito contó con la presencia del alcalde Luis Molina. El burgomaestre apadrinó a los integrantes de la promoción 2019 de dicho plantel. La actividad contó con la asistencia de autoridades educativas, administrativas, familiares y amigos de los alumnos pertenecientes a cinco secciones. En su discurso, el alcalde Molina destacó que dicho colegio ha sido ganador del desfile escolar por fiestas patrias en el nivel secundaria y obtuvo el primer puesto en la Feria de Emprendimiento Escolar 2019. El burgomaestre relevó la coordinación existente entre el municipio y las instituciones educativas públicas y privadas del distrito. Señaló que a raíz de las seis mesas de trabajo sostenidas a lo largo del año con los municipios escolares, se ha logrado la participación activa de los alumnos en diversos certámenes organizados por la comuna. Por su parte, el director del colegio, Rómulo Mercado, agradeció la asistencia del alcalde en la ceremonia de graduación de los estudiantes. Con alegría y entusiasmo, 140 niños de la institución educativa inicial Elizabeth Espejo de Marroquín culminaron la etapa del nido, listos para dar el siguiente paso. Con un espectáculo infantil lleno de magia, los niños de los turnos Mañana y Tarde se divirtieron y gozaron. ¡Con el quinto! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias chicos! La promoción Niños Felices para Siempre 2019 fue felicitada por el burgomaestre de nuestro distrito, que les entregó el anuario de recuerdo. Yo feliz. La semana pasada he tenido 360 alumnas, me desayunas de quinto y media de Juana Larco de Damas. Y ahora tengo 150 de Elizabeth Espejo de Marroquín, número 42. El alcalde Luis Molina además donó una imagen de San Martín de Porres y prometió la gruta para el Santo de la Escoba. Y ahora he tenido la satisfacción que he traído la imagen y me he comprometido a hacer una gruta. Pero ese es un título personal. Lo voy a hacer con mucho cariño. Estamos contentos porque es un trabajo mancomunado. Así que se está dando respuesta de una manera adecuada. El alcalde Molina resaltó que en 2020 su gestión continuará apoyando la educación en Miraflores. ¡Gracias!